A contratiempo quiero cantarte Que esto no brota en cualquier parte Quiero decirte cosas bonitas Que el sentimiento no se marchita A contratiempo tus labios vuelan Miro tus pasos y tus manos celan Fotografías de tu pasado Al laberinto que me has llevado Yo te he buscado por todas partes Y encontré mucho más que eso Un regalito le dio la suerte A este afortunado caballero A contratiempo tu cuerpo invita Toco tus hombros y tu espalda grita Que tus ojitos me hagan cariño Que me conocen ya desde niño Yo te he buscado por todas partes Y encontré mucho más que eso Un regalito le dio la suerte A este afortunado caballero A contratiempo quiero cantarte A contratiempo quiero cantarte A contratiempo quiero cantarte Y con mi boca quiero abrazarte A contratiempo quiero cantarte A contratiempo quiero cantarte A contratiempo quiero cantarte A escurito a media luz En mi boca quiero abrazarte A contratiempo quiero cantarte Las olas que escondiste para mí A contratiempo quiero cantarte Me hacen falta yo sin ti A contratiempo quiero cantarte Que no se que hacer contigo A contratiempo quiero cantarte Que tus piernas van a hablar A contratiempo quiero cantarte De las noches que tuve pa' enredar A contratiempo quiero cantarte Y con mi boca quiero cantarte Mi palabra con tu camina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video